Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de la señal de TNO Radio, la primera radio web de Venezuela, son las 7 y 11 minutos de la mañana aquí en Caracas. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en Venezuela y el mundo, por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y también, por supuesto, agradecer la posibilidad de estar aquí en TNO con la dirección general del señor Rafael Casella. En la producción general de este programa, Gerencia para Todos, se encuentra el señor Alejandro Nieves, quien cumple una asignación internacional para establecer y mejorar los contactos internacionales de este programa. Por eso nos siguen muchísimas personas a través de arroba, gerenciatodos, y por eso nuestro Twitter es multilingüe. Así es, tienen todas las posibilidades de practicar todos los idiomas. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento y las posibilidades de surfear o escapar de la inflación y de los emprendimientos internacionales. Por eso, por cierto, la musicalización que vamos a usar hoy en nuestro programa es de todos los venezolanos que están internacionalizados. Ellos escaparon del problema cambiario. ¿Por qué? Son artistas, pero también son emprendedores que lograron colocar su arte y su emprendimiento artístico de manera global. Entonces, es muy interesante modelar conductas exitosas. Este programa considera que una persona venezolana con talento haya alcanzado, este grupo de personas haya alcanzado la globalización. Son ejemplos importantísimos para todos los venezolanos. Esto ocurre también en los deportes. De modo que, en Venezuela, sí se produce talento y ese talento es reconocido globalmente. De eso, vamos a conversar hoy en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Ya regresamos. Gracias.